Música Ella, ella, guap, guap Joderme a mí, mantiene mi click del presidente Sangre por sangre, hombre por carne Como Kennedy, acabas siendo cash money With my cousin, negos, soños de Tony Negros como Luther King, like Mike con X Chicos listos, haciendo dinero gratis Quieres saber de mí, you know where I mean Como el solitario, un guante blanco Al estado policial, chalecos antibalas Gobernados por droga en las casas Sal de aquí con tu placa, corre como rata Muertos por las balas y no por la boca Tú sabes lo que hablo, nigga Gente del barrio, haciendo dinero negro Chivato, huele a puta Revolucionarios que elguero como Tupac Shot nigga en la luz Respeto, respeto, calles por el veneno Relax en las muñecas, putas de ricos Crónicas, periódicos, cocaine in the men Living illegal life, like CNN Respeto, respeto, calles por el veneno Relax en las muñecas, putas de ricos Crónicas, periódicos, cocaine in the men Living illegal life, like CNN UCI se nimpala, el pueblo, la presa Gobierno, perro Stanford, precha canario Como panteras negras, chicos conflictivos Fabricando bombas caseras Guardias muertos, a costa de tíos Hemos ganado y perdido Extensible en el costado, acorralados Por el chito, pasamontañas en la cara El precio de hacernos ricos Desde abajo, dinero sin trabajo Marihuana, Trujillo muerto Dominicano Busca el oro y acaba entre rejas Los de arriba, bebiendo en sus cenas Pelecho en la crema Fumándose tu hierba Dando calibres a la empresa Castigados con la cena Si basta no hay libertad Y sin libertad no hay nada El respeto, respeto, calles por el veneno Rolarse las muñecas, putas de ricos Crónicas, periódicos, cocaine in the men Living illegal life, like CNN El respeto, respeto, calles por el veneno Rolarse las muñecas, putas de ricos Crónicas, periódicos, cocaine in the men Living illegal life, like CNN El respeto, respeto, calles por el veneno Relaxen las muñecas, putas de ricos, crónicas, periódicos, cocaine in the men Living illegal life like CNN, respeto, respeto, calles por el veneno Relaxen las muñecas, putas de ricos, crónicas, periódicos, cocaine in the men Living illegal life like CNN, CNN Joderos putas de mierda Mi rap listo en mi freestyle, you know what it is, man Mi peso en tu coco, street layer, mis cabrones fumando micro